Un deslave de tierra en una carretera en la provincia de Rizaralda, en Colombia, ha causado la muerte de al menos 27 personas. Un autobús lleno de pasajeros estaba entre varios vehículos enterrados bajo el lodo y las rocas que cayeron por una ladera después de las fuertes lluvias. Erick González nos tiene más detalles. Un deslave de tierra en una carretera en la provincia de Rizaralda, en Colombia, ha causado la muerte de al menos 27 personas. Anunció el presidente del país que un autobús lleno de pasajeros estaba entre varios vehículos enterrados bajo el lodo y las rocas que cayeron por una ladera después de las fuertes lluvias. El derrumbe ocurrió en la madrugada del domingo hora local en la vía que conduce a la norteña provincia del Choco. Testigos dijeron que un autobús interurbano, un jeep y una moto se detuvieron en la vía por un accidente automovilístico más adelante cuando parte de la ladera se derrumbó sobre ellos. Se cree que el autobús tenía dos conductores y 25 pasajeros a bordo cuando partió, pero podrían haber subido más pasajeros en el camino. Uno de los fallecidos dentro del bus fue identificado como Guillermo Ibargüen y su hijo, Andrés, le dijo a Caracol Noticias que papá me ayudó a bajar del bus por un huequito. Tuve que tirarme por el barranco cuando salté y el lodo lo había cubierto todo. También ayudó a su esposa y a su hija a escapar a tiempo del autobús. Al menos nueve personas han sobrevivido al deslizamiento de tierra, incluida una niña que los rescatistas vieron aferrada al cuerpo de su madre muerta. Los deslizamientos de tierra son frecuentes en Colombia, especialmente en la temporada de lluvias y los caminos de montaña a menudo están cortados por lodo y rocas. Lo mismo pasó hace nueve meses donde fueron sepultados y muertos al menos 15 personas y esto de madrugada donde muchos dormían. Por lo menos 100 personas fueron afectadas. Para Noticias Arkansas, Erick González.